Anónimo Lazarillo de Tornes Leído por Moisés de las Heras Tratado III De cómo Lázaro se asentó con un escudero Y de lo que le acaeció con él De esta manera me fue forzado sacar fuerzas de flaqueza Y poco a poco con ayuda de las buenas gentes Di conmigo en esta insigne ciudad de Toledo A donde con la merced de Dios Dende a quince días Se me cerró la herida Y mientras estaba malo Siempre me daban alguna limosna Más después que estuve sano Todos me decían Tú bellaco y gallofero eres Busca, busca un amo a quien sirvas Y a donde hallaré ese Me decía yo entre mí Si Dios ahora de nuevo como crió el mundo No lo criase Andando así discurriendo de puerta en puerta Con harto poco remedio Porque ya la caridad se subió al cielo Topóme Dios con un escudero Que iba por la calle Razonablemente vestido, bien peinado Su paso y compás en orden Miróme y yo a él Y dijome Muchacho, ¿buscas amo? Yo le dije Sí, señor Pues ven detrás de mí Me respondió Que Dios te ha hecho merced En topar conmigo Alguna buena oración rezaste hoy Y seguile Dando gracias a Dios Por lo que leo Y también Que me parecía Según su hábito y continente Ser el que yo había menester Era de mañana Cuando este mi tercer amo Topé Y llevóme Tras sí Gran parte de la ciudad Pasábamos por las plazas No se vendía pan Y otras provisiones Yo pensaba Y aún deseaba Que allí Me quería cargar De lo que se vendía Porque esta era Propia hora Cuando se suele proveer De lo necesario Mas muy atendido paso Pasaba por estas cosas Por ventura No lo ve aquí A su contento Decía yo Y querrá que lo compremos En otro cabo De esta manera Anduvimos Hasta que dio Las once Entonces Se entró En la iglesia mayor Y yo tras él Y muy devotamente Le vi oír misa Y los otros oficios divinos Hasta que todo Fue acabado Y la gente ida Entonces salimos De la iglesia A buen paso tendido Comenzamos a Ir por una calle Abajo Yo iba El más alegre Del mundo En ver que no Nos habíamos ocupado En buscar de comer Bien consideré Que debía ser Hombre Mi nuevo amo Que se proveía Enjunto Y que ya la comida Estaría a punto Y tal como yo La deseaba Y aún La había menester En este tiempo Dio el reloj La una Después de mediodía Y llegamos A una casa Ante la cual Mi amo se paró Y yo con él Y derribando El cabo De la capa Sobre el lado izquierdo Sacó una llave De la manga Y abrió Su puerta Y entramos En casa La cual tenía La entrada Obscura Y lóbrega De tal manera Que parece que ponía Temor A los que en ella Entraban Aunque dentro de ella Estaba un patio Pequeño Y razonables Cámaras Desde que fuimos Entrado Quita sobre sí Su capa Y preguntando Si tenía Las manos limpias La sacudimos Y doblamos Y muy limpiamente Soplando un pollo Que allí estaba La puso en él Y hecho esto Sentose cabo ella Preguntándome Muy por extenso De dónde era Y cómo había venido A aquella ciudad Y yo le di Más larga cuenta Que quisiera Porque me parecía Más conveniente Hora De mandar Poner la mesa Y escudillar La hora Que de lo que me pedía Con todo esto Yo le satisficé De mi persona Lo mejor Que mentir Supe Diciendo Mis bienes Y callando Lo demás Porque me parecía No ser para En cámara Hecho esto Estuvo así Un poco Y yo luego Vi Vi mala señal Por ser Ya casi Las dos Y no Ver más Aliento de comer Que A un muerto Después de esto Consideraba Aquel tener Cerrada la puerta Con llave Ni sentir Arriba ni abajo Pasos de viva Persona por la casa Todo lo que yo había visto Eran paredes Sin ver en ella Silleta Ni tajo Ni banco Ni mesa Ni aún Tal arcaz Como el de marras Finalmente Ella me parecía Casa encantada Estando así Dijome Tu mozo Has comido No señor Dije yo Que aún no eran dadas las ocho Cuando en vuestra merced Encontré Pues aunque de mañana Yo había almorzado Y cuando así Como algo Hago de saber Que hasta la noche Me estoy así Por eso Pásate como pudieres Que después Cenaremos Vuestra merced Crea Cuando estoy Que estuve En poco Decaer de mi estado No tanto de hambre Como por conocer De todo En todo La fortuna Serme adversa Allí Se me representaron De nuevo Mis fatigas Y torné A llorar Mis trabajos Allí se me vino A la memoria La consideración Que hacía Cuando me pensaba Ir del clérigo Diciendo que Aunque aquel Era desventurado Y mísero Por ventura Toparía con otro Peor Finalmente Allí lloré Mi trabajosa vida Pasada Y mi cercana Muerte Venidera Y con todo Disimulando Lo mejor que pude Señor Mozo soy Que no me fatigo Mucho por comer Bendito Dios De eso Me podré yo Alabar Entre todos Mis iguales Por de mejor Garganta Y así fui yo Loado de ella Hasta hoy día De los amos Que yo he tenido Virtud es esa Dijo él Y por eso Te querré yo más Porque el hartar Es de los puercos Y el comer Regaladamente Es de los hombres De bien Bien Te he entendido Dice yo Entre mí Maldita Tanta medicina Y bondad Como a que estos Mis amos Que yo hallo Hallan en el hambre Puseme a un cabo Del portal Y saqué unos pedazos De pan del seno Que me habían quedado De los de por Dios Él Que vio esto Dijome Ven a camozo ¿Qué comes? Yo lleguéme a él Y mostréle el pan Tomó el Un pedazo de tres Que eran El mejor Y más grande Y dijome Por mi vida Que parece Este buen pan Y como ahora Dije yo Señor es bueno Sí A fe Dijo él ¿Dónde lo hubiste? Si es amasado De manos limpias No sé yo eso Le dije Mas a mí No me pone asco El sabor de ello Así plega a Dios Dijo el pobre De mi amo Y llevándolo Y llevándolo a la boca Comenzó a dar el Tan fieros bocados Como yo En el otro Sabrosísimo pan Está Dijo Por Dios Como le sentí Que de pie cojeaba Dime prisa Porque Le vi en disposición Si acababa antes que yo De Se cometería A ayudarme A lo que me quedase Y con esto Acabamos casi a una Y mi amo Comenzó a sacudir Con las manos Unas pocas de migajas Y bien menudas Que en los pechos Se había quedado Y entró en una camarera Que allí estaba Y sacó un jarro desbocado Y no muy nuevo Y desde que hubo bebido Convidóme con él Yo por hacer El continente Dije Señor No bebo vino Agua es Me respondió Bien puedes beber Entonces tomé el jarro Y bebí No mucho Porque De sed No era mi congoja Así estuvimos Hasta la noche Hablando En cosas Que me preguntaba A las cuales Yo le respondí Lo mejor que supe En este tiempo Metióme en la cámara Donde estaba el jarro Que bebimos Y dijome Mozo Párate ahí Y verás Cómo hacemos esta cama Para que La sepas hacer De aquí en adelante Puse me de un cabo Que de lo duro Que de lo duro Mal se puede hacer Blando El diablo De la aljama Maldita la cosa Que tenía dentro de sí Que puesto sobre el cañizo Todas las cañas Se señalaban Y parecían A lo propio Entrecuesto O espinazo De flaquísimo Puerco Y Sobre aquel Hambriento colchón Un alfamar Una especie de manta Del mismo jaez Del cual El color Yo no Pude alcanzar Hecha la cama Y la noche venida Dijome Lázaro Ya es tarde Y de aquí A la plaza Hay gran trecho También en esta ciudad Andan muchos ladrones Que siendo de noche Capean Pasemos como podamos Y mañana Venido el día Dios hará merced Porque yo Por estar solo No estoy proveído Antes he comido Estos días Por allá afuera Mas ahora Hacerlo hemos De otra manera Señor De mí Dije yo Ninguna pena Tenga vuestra merced Que sé pasar Una noche Y aún más Si es menester Sin comer Vivirás más Y más sano Me respondió Me respondió Porque como decimos hoy No hay tal cosa en el mundo Para vivir mucho Que comer poco Si por esa vía es Dije entre mí Nunca yo moriré Que siempre he guardado Esa regla por fuerza Y aún espero Y aún espero en mi desdicha Tenerla toda la vida Y acostose en la cama Poniendo por cabecera Las calzas Y el jubón Y mandándome Echar a sus pies Lo cual yo hice Más maldito sueño Que yo dormí Porque las cañas Y mis salidos huesos En toda la noche Dejaron de rifar Reñir Y encenderse Que con mis trabajos Males y hambres Pienso que en mi cuerpo No había libra de carne Y también como Aquel día No había comido casi nada Rabiaba de hambre La cual Con el sueño No tenía amistad Maldíjeme mil veces Dios me lo perdone Y a mi ruin fortuna Allí Lo más de la noche Y lo peor No osándome revolver Por no despertarle Pedí a Dios Muchas veces La muerte La mañana venida Levantámonos Y comienza a limpiar Y a sacudir sus calzas Y jubón Y sallo Y capa Y yo que le servía De pelillo Y vístese muy a su placer Despacio Echéle agua a manos Peinose Y puso su espada En el talabarte Y al tiempo Que la ponía Díjome Oh si supieses mozo Que pieza es esta No hay marco de oro En el mundo Porque yo la diese Más así Ninguna De cuantas Antonio Hizo No acertó A ponerle Los aceros Tan prestos Como esta Los tiene Y sacó Y sacó La de la vaina Y tentó La con los dedos Diciendo ¿Vesla aquí? Yo me obligo Con ella A hacer cenar Un copo de lana Y yo dije Entre mí Y yo con mis dientes Aunque no son de acero Un pan de cuatro libras Tornola a meter Y ciñosela Y un sartal De cuentas gruesas Del talabarte Y con un paso So el brazo Y poniendo la mano derecha En el costado Salió por la puerta Diciendo Lázaro Mira por la casa En tanto que voy a oír misa Y haz la cama Y ve por la vasija De agua al río Que aquí abajo está Y cierra la puerta Con llave No nos hurten algo Y ponla aquí Alquicio Porque si yo viniera En tanto Pudiera entrar Y súbese Por la calle arriba Con tan gentil Semblante Y continente Que quien no Le conociera Pensara ser Muy cercano Pariente del conde De Arcos O a lo menos Camarero Que le daba de vestir Bendito seáis vos Señor Quedé yo diciendo Que dais la enfermedad Y ponéis el remedio ¿Quién encontrará Aquel mi señor Que no piense Según el contento De si lleva Haber anoche Bien cenado Y dormido En buena cama Y aunque ahora Es de mañana No le cuenten Por muy bien Almorzado Grandes secretos Son señor Los que vos Hacéis Y las gentes Ignoran ¿A quién No engañará Aquella buena Disposición Y razonable Capaisallo Y quién ¿Quién pensara Que aquel gentil Hombre Que pasó Ayer Todo el día Sin comer Con aquel Mendrugo De pan Que su criado Lázaro Trujo Un día Y una noche En el arca De su seno No se le podía Pegar mucha limpieza Y hoy Lavándose las manos Y cara A falta de paños De manos Se hacía servir De la alda Del sallo Nadie Por cierto Lo sospechara No señor Y cuántos de Aquestos Debéis Vos Tener Por el mundo Derramados Que padecen Por la negra Que llaman Honra Lo que por vos No sufrirán Así estaba yo A la puerta Mirando Y considerando Estas cosas Y otras muchas Hasta que El señor Mi amo Traspuso La larga Y angosta calle Y como lo vi Trasponer Torneme A entrar en casa Y en un credo La anduve toda Alto y bajo Sin hacer represa Ni hallar en qué Hago la negra Dura cama Y tomo el jarro Y doy conmigo En el río Donde en una huerta Vi a mi amo En gran recuesta Con dos Rebozadas mujeres Al parecer De las que En aquel lugar No hacen falta Antes muchas Tienen por estilo De irse A las mañanicas Del verano A refrescar Y almorzar Sin llevar Que por aquellas Frescas riberas Con confianza Que no Ha de faltar Quien se lo dé Aunque Según las tienen Puestas en esta costumbre Aquellos Hidalgos Del lugar Ya como digo Él estaba entre ellas Hecho un Macías Diciéndoles Más dulzuras Que Ovidio Escribió Pero como sintieron De él Que estaba Bien Enternecido No se les hizo De vergüenza Pedirle De almorzar Con el acostumbrado Pago Él sintiéndose Tan frío De bolsa Cuanto estaba Caliente Del estómago Tomóle tal Calofrío Que le robó La color Del gesto Y comenzó A turbarse En la plática Y a poner Escusas No válidas Ellas que debían Ser bien instituidas Como le sintieron La enfermedad Dejaronle Para él Que era Yo que estaba Comiendo ciertos Tronchos de berzas Con los cuales Me desayuné Con mucha diligencia Como mozo nuevo Sin ser visto De mi amo Torné a casa De la cual Pensé Barrer alguna parte Que era Bien menester Mas no hallé Con qué Puseme A pensar Qué haría Y parecióme Esperar a mi amo Hasta que el día Demediase Y si viniese Y por ventura Trajese algo Que comiésemos Más en vano Fue mi experiencia Desde que Vi Ser las dos Y no venía Y la hambre Me aquejaba Cierro mi puerta Y pongo la llave Domando Y tornome A mi menester Con baja Y enferma voz E inclinadas Mis manos En los senos Puesto Dios Ante mis ojos Y la lengua En su nombre Comienzo a pedir Pan por las puertas Y casas Más grandes Que me parecía Mas como yo Este oficio Le hubiese mamado En la leche Quiero decir Que con el gran maestro El ciego Lo aprendí Tan suficiente discípulo Salí Que aunque en este pueblo No había caridad Ni el año fuese Muy abundante Tan buena maña Me di Que antes que el reloj Diese las cuatro Ya yo tenía Otras tantas libras De pan Ensiladas En el cuerpo Y más de otras dos En las mangas Y senos Volvíme a la posada Y al pasar Por la tripería Pedí A una de aquellas mujeres Y diome Un pedazo De uña de vaca Con otras pocas De tripas Cocidas Cuando llegué A casa Ya El bueno De mi amo Estaba en ella Doblada su capa Y puesta en un pollo Y él Paseándose Por el patio Como entró Vinose Para mí Pensé Que me quería Reñir la tardanza Más mejor Lo hizo Dios Preguntó Medo Venía Yo le dije Señor Hasta que Dio las dos Estuve aquí Y de que vi Que vuestra merced No venía Fuime Por esa ciudad A encomendarme A las buenas gentes Y hanme dado Esto que veis Mostréle el pan Y las tripas Que nunca Bode la alda traía A la cual Él Mostró Buen semblante Y dijo Pues esperado Te he a comer Y de que vi Que no viniste Comí Más tú haces Como hombre De bien En eso Que más vale Pedillo Que no Hurtallo Y así Él Me ayude Como ello Me pareste bien Y solamente Te encomiendo No sepan Que vives Conmigo Por lo que Toca a mi honra Aunque bien Creo Que será secreto Según lo poco Que en este pueblo Soy conocido Nunca Él yo hubiera De venir De eso Pierda Señor Cuidado Dije yo Que maldito Aquel Que ninguno Tiene de pedirme Esa cuenta Ni yo De darla Ahora pues Come pecador Que si A Dios Place Presto Nos veremos Sin necesidad Aunque te digo Que después Que en esta casa Entré Nunca Bien me ha ido Debe ser El De mal suelo Que hay casas Desdichadas Y de mal pie Que a los que Viven en ellas Pegan La desdicha Esta debe ser Sin duda De ellas Mas yo te prometo Que acabado el mes No quede en ella Aunque Me la den Por mía Sentéme Al cabo Del pollo Y Porque no me tuviese Por glotón Callé la merienda Y comiendo A cenar Y morder Mis tripas Y pan Y disimuladamente Miraba al desventurado Señor mío Que no partía Sus ojos De mis faldas Que aquella Sazón Servían de plato Tanta lástima Haya Dios De mí Como yo Había de él Porque sentí Lo que sentía Y muchas veces Había por ello Pasado Y pasaba Cada día Pensaba Si sería Comedirme A convidarle Mas Por me haber dicho Que había comido Temíame No aceptaría El convite Finalmente Yo deseaba A que el pecador Ayudase A su trabajo Del mío Y se desayunase Como el día De antes hizo Pues había mejor aparejo Por ser mejor La vianda Y menos mi hambre Quiso Dios Cumplir mi deseo Y aún pienso Que el suyo Porque Como comencé A comer Él andaba paseando Y llegóse Llegose a mí Y dijome Tirote Lázaro Que tienes en comer La mejor gracia Que en mi vida Había hombre Y que Nadie te lo verá Hacer Que no le pongas Aunque no la tenga La muy buena Que tú tienes Dije yo Entre mí Te hace Parecer la mía Hermosa Con todo Pareció Me ayudarle Pues se ayudaba Y me abría Camino para ello Y díjele Señor El buen aparejo Hace buen artífice Este pan Está sabrosísimo Y esta uña De vaca También cocida Y sazonada Que No habrá A quien no convide Con su sabor Un 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 uña De vaca Es Si señor Dígote que Es el mejor Bocado del mundo Y que no hay Faisán Que ansí me sepa Pues Pruebe señor Y verá Que tal está Póngole Las uñas La otra Y tres o cuatro Raciones de pan De lo más blando Y asentóseme Al lado Y comienza A comer Como aquel Que lo había Gana Rollendo cada Huesecillo De aquellos Mejor que Un galgo Suyo Lo hiciera Con almohadrote Decía Es este Singular Manjar Con mejor Salsa Lo comes tú Respondí Yo paso Por Dios Que me ha Sabido Como si hoy No hubiera Comido bocado Así me venga Los buenos años Como ese Dije yo Entre mí Pidióme El jarro De agua Y díselo Como lo había Traído En señal Que Pues no Le faltaba El agua Que no Le había A mi amo Sobrado La comida Bebimos Y muy contentos Y muy contentos Nos fuimos A dormir Como la noche Pasada Y por evitar Proligidad De esta manera Estuvimos Ocho o diez Días Yéndose el pecador En la mañana Con aquel contento Y paso contado A papar aire Por las calles Teniendo en el Pobre Lázaro Una cabeza De lobo Alguien que le Alimentase Contemplaba yo Muchas veces Mi desastre Que Escapando De los amos Ruines Que había tenido Y buscando mejoría Viniese a topar Con quien No solo No me mantuviese Mas a quien Yo Había de mantener Con todo Le quería Bien Con ver Que no tenía Ni podía más Y antes Le había Lástima Que enemistad Y muchas veces Por llevar A la posada Con que él Lo pasase Yo lo pasaba Mal Porque una Mañana Levantándose El triste En camisa Subió a lo alto De la casa A hacer sus Menesteres Y en tanto Yo Por salir De sospecha Desenvolvíle El jubón Y las calzas Que la cabecera Dejó Y allí Una bolsita De terciopelo Raso Hecho Cien dobleces Y sin Maldita La blanca Ni señal Que la hubiese Tenido Mucho tiempo Este Decía yo Es pobre Y nadie Da lo que No tiene Mas el Avariento Ciego Y el Malaventurado Mezquino Clérigo Que contárselo Dios a ambos Al uno De mano Besada Y al otro De lengua Suelta Me mataban De hambre Aquellos Es justo Desamar Y aqueste De haber Mancilla Dios Es testigo Que hoy día Cuando topo Con alguno De su hábito Con aquel Paso Y pompa Que lástima Compensar Si padece Lo que aquel Le vi Sufrir Al cual Con toda Su pobreza Holgaría De servir Más que A los otros Por lo que He dicho Solo Tenía De él Un poco De descontento Que quisiera Yo Que no Tuviera Tanta Presunción Mas Que se Abajara Un poco En su Fantasía Con lo Mucho Que subía Su Necesidad Mas Según Me parece Es Regla Ya Entre ellos Usada Y guardada Aunque No haya Coronado De trueco Ha de Andar El Birrete En su Lugar El señor Lo remedie Que ya Con este Mal Han de Morir Pues Estando Yo En tal Estado Pasando La vida Que digo Quiso Mi mala Fortuna Que de Perseguirme No era Satisfecha Que en Aquella Trabajada Y Vergonzosa Vivienda No durase Y fue Como el Año En esta Tierra Fuese Estéril De pan Acordaron El Ayuntamiento Que todos Los pobres Extranjeros Se fuesen De la Ciudad Con Pregón Del que Allí En Adelante Topasen Fuese Punido Con Y así Ejecutando La ley Desde A cuatro Días Que el Pregón Se dio Vi Llevar Un Procesión De Pobres Azotando Por las Cuatro Calles Lo cual Me puso Tan Gran Espanto Que nunca Ose Desmandarme A demandar Aquí Viera Quien Verlo Pudiera La Astinencia De mi Casa Y la Tristeza Y silencio De los Moradores Tanto Que nos Acaeció Estar Dos o Tres Días Sin Comer Bocado Ni Hablaba Palabra A mí Dieronme La Vida Unas Mujercillas Y Landeras De Algodón Que Hacían Bonetes Y vivían A par De Nosotros Con Las cuales Yo Tuve Vecindad Y Conocimiento Que De La Lacería Que Les Traía Me Daban Alguna Cosilla Con La Cual Muy Pasado Me Pasaba Y No Tenía Tanta Lástima De Mí Como Del Lastimado De Mi Amo Que En Ocho Días Maldito El Bocado Que Comió A Lo Menos En Casa Bien Lo Estuvimos Sin Comer No Se Yo Como O Donde Andaba Y Que Comía Y Verle Venir A Mediodía A La Calle Abajo Con Estirado Cuerpo Más Largo Que Galgo De Buena Casta Y Por Lo Que Toca A Su Negra Que Dicen Honra Tomaba Una Paja De Las Que Aún Asaz No Había En Casa Y Salía A La Puerta Escarbando Los Dientes Que Nada Entre Si Tenían Quejándose Todavía De Aquel Mal Solar Diciendo Malo Está De Ver Que La Desdicha De Esta Vivienda Lo Hace Como Ves Es Lóbrega Triste Oscura Mientras Aquí Estuviéramos Hemos De Padecer Ya Deseo Que Se Acabe Este Mes Por Salir De Ella Pues Estando En Esta Afligida Y Hambrienta Persecución Un Día No Sé Por Dicha O Ventura En El Pobre Poder De Mi Amo Entró Un Real Con El Cual Él Vino A Casa Tan Ufano Como Si Tuviera El Tesoro De Venecia Y Con Gesto Muy Alegre Y Risueño Me Lo Dio Diciendo Toma Lazaro Que Dios Ya Va Abriendo Su Mano Ve A La Plaza Y Merca Pan Y Vino Y Carne Que Bremos El Ojo Al Diablo Y Más Te Hago Saber Porque Te Huelgues Que He Alquilado Otra Casa Y En Esta Desastrada No Hemos De Estar Más De En Cumpliendo El Mes Maldita Sea Ella Y El Que En Ella Puso La Primera Teja Que Con Mal En Ella Entre Por Nuestro Señor Cuanto A Que En Ella Vivo Cota De Vino Ni Bocado De Carne No He Y Tristeza Ve Y Ven Presto Y Comamos Hoy Como Condes Tomo Mi Real Y Jarro Y A Los Pies Dándoles Priesa Comienzo A Subir Mi Calle Encaminando Los Pasos Para La Plaza Muy Contento Y Alegre Más Que Me Aprovecha Si Está Constituido En Mi Triste Fortuna Que Ningún Gozo Me Venga Sin Zozobra Y Así Fue Este Porque Yendo La Calle Arriba Echando Mi Cuenta En Lo Que Emplearía Que Fuese Mejor Y Más Provechosamente Gastado Dando Infinitas Gracias A Dios Que A Mi Amo Había Hecho Con Dinero A Deshora Me Vino Al Encuentro Un Muerto Que Por La Calle Abajo Muchos Clérigos Y Gente En Unas Andas Traían Arrimeme A La Pared Por Darles Lugar Y Desde Que El Cuerpo Pasó Venía Luego A la Par Del Lecho Una Que Debía Ser Mujer Del Difunto Cargada De Luto Y Con Ella Otras Muchas Mujeres La Cual Iba Llorando A Grandes Voces Y Diciendo Marido Y Señor Mío ¿A dónde Os Llevan? A la Casa Triste Y Desdichada A la Casa Lóbrega Y Oscura A la Casa Donde Nunca Comen Ni Beben Yo Que Aquello Oí Juntóseme El cielo Con La Tierra Y Dije Oh Desdichado De Mi Para Mi Casa Llevan Este Muerto Dejo El Camino Que Llevaba Y Andí Por Medio De La Gente Y Vuelvo Por La Calle Abajo A Todo El Más Correr Que Pude Para Mi Casa Y Entrando En Ella Cierro A Grande Prisa Invocando El Auxilio Y Favor De Mi Amo Abrazándome A Él Que Me Venga A Ayudar Y A Defender La Entrada Y El Cual Algo Alterado Pensando Que Fuese Otra Cosa Me Dijo Que Es Eso Mozo Que Voz Estás Que Haz Porque Cierras La Puerta Con Donde Nunca Comen Ni Beben Acá Señor Nos Le Traen Y Ciertamente Cuando Mi Amo Oyó Esto Aunque No Tenía Por Qué Estar Muy Risueño Río Tanto Que Muy Gran Rato Estuvo Sin Poder Hablar En Este Tiempo Tenía Yayo Echada A la Aldeba A la Puerta Y Puesto El Hombro En Ella Por Más Defensa Pasó La Gente Con Su Muerto Y Yo Todavía Me Recelaba Que Nos Le Habían De Meter En Casa Y Desde Que Fue Ya Más Harto De Reír Que De Comer El Bueno De Mi Amo Dijome ¿Verdad Es Lázaro Según La Viuda Lo Va Diciendo Tú Tuviste Razón De Pensar Lo Que Pensaste Mas Pues Dios Lo Ha Hecho Mejor Y Pasan Delante Abre Abre Y Ve Por Comer De Pasar La Calle Dije Yo Al Fin Vino Mi Amo A La Puerta De La Calle Y Ábrela Esforzándome Que Bien Era Menester Según El Miedo Y Alteración Y Me Tornó A En Caminar Mas Aunque Comimos Bien Aquel Día Maldito El Gusto Que Yo Tomaba En Ello Y En Aquellos Tres Días Torné En Mi Color Y Mi Amo Muy Resueño Todas Las Veces Que Se Le Acordaba Aquella Mi Consideración De Esta Manera Estuve Con Mi Tercero Y Pobre Amo Que Fue Este Escudero Algunos Días Y En Todos Deseando Saber La Intención De Su Venida Y Estada En Esta Tierra Porque Desde El Primer Día Que Con Él Asenté Le Conocí Ser Extranjero Por El Poco Conocimiento Y Trato Que Con Los Naturales De Ella Tenía Al Fin Se Cumplió Mi Deseo Y Supe Lo Que Deseaba Porque Un Día Que Habíamos Comido Razonablemente Y Estaba Algo Contento Contome Su Hacienda Y Dijo Ser De Castilla La Vieja Y Que Había Dejado Su Tierra No Más De Por No Quitar El Bonete A Un Caballero Su Vecino Señor Dije Yo Si Él Era Lo Que Decís Y Tenía Más Que Vos No 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 Quitarse Lo Primero Pues Decís Que Él También Os Lo Quitaba Si Es Y Si Tiene Y También Me Lo Quitaba Él A Más De Cuantas Veces Yo Se Lo Quitaba Primero No Fuera Malo Comedirse Él Alguna Y Ganarme Por La Mano Paréceme Señor Le Dije Yo Que En eso No Mirará Mayormente Con No Sientes Las Cosas De La Honra En Que El Día De Hoy Está Todo El Caudal De Los Hombres De Bien Pues Te Hago Saber Que Yo Soy Como Ves Un Escudero Mas Voto Te Adiós Que Si Al Conde Topo En La Calle No Me Quita Muy Bien Quitado Del Todo El Bonete Que Otra Vez Que Venga Me Sepa Yo Encontrar En Que Llegué A Mí Por No Quitárselo Que Un Hidalgo No Debe A Otro Que A Dios Y Al Rey Nada Ni Es Justo Siendo Hombre De Bien Se Descuide Un Punto En Tener En Mucho Su Persona Acuérdome Que Un Día Deshonré En Mi Tierra A Un Oficial Y Quise Ponerle Las Manos Porque Cada Vez Que Le Topaba Me Decía Mantenga Dios A Vuestra Merced Boston Villano Ruin Le Dije Yo ¿Por Que No Sois Bien Criado Mantenga Dios Me Habéis De Decir Como Si Fuese Quien Quiera De Ahí En Adelante De Aquí Acuya Me Quitaba El Bonete Y Hablaba Como Debía Y No Es Buena Manera De Saludar Un Hombre A Otro Dije Yo Decirle Que Le Mantenga A A los Hombres De Poca Arte Dicen Eso Mas A Los Más Altos Como Yo No Les Han De Hablar De Menos De Beso Las Manos De Vuestra Merced O Por Lo Menos Beso Señor Las Manos Si El Que Me Habla Es Caballero Y Así Aquel De Mi Tierra Que Me Atestaba De Mantenimiento Nunca Más Le Quise Sufrir Ni Sufriría Ni Sufriré A Hombre Del Mundo Del Rey Abajo Que Mantenga Hostios Me Diga Pecador De Mi Dije Yo Por eso Tiene Muy Poco Cuidado De Mantenerte Pues No Sufres Que Nadie Se Lo Ruegue Mayormente Dijo Que No Soy Yo Tan Pobre Que No Tengo En Mi Tierra Un Solar De Casas Que A Estar Ellas En Pie Y Bien Labradas Diez Y Seis Leguas De Donde Nací En Aquella Costanilla De Valladolid Valdrían Más De Doscientas Veces Mil Maravedíes Según Se Podrían Hacer Grandes Y Buenas Y Tengo Un Palomar Que A No Estar Derribado Como Está Daría Cada Año Más De Doscientos Palominos Y Otras Cosas Que Me Callo Que Deje Por Lo Que Tocaba A Mi Honra Y Que Hallaría Un Buen Asiento Mas No Me Ha Sucedido Como Pensé Canónigos Y Señores De La Iglesia Muchos Sayo Mas Es Gente Tan Limitada Que No Lo Sacarán De Su Paso Todo El Mundo Caballeros De Media Talla También Me Ruegan Mas Servir Con Estos Es Gran Trabajo Porque De Hombre Os Habéis De Convertir En Malilla El Juego De Naipes Llamado Hombre Que Es La Carta De Menos Valor Y Si No Anda Con Dios Os Dicen Las Más Veces Son Los Pagamentos A Largos Plazos Y Las Más Y Las Más Ciertas Comido Por Servido Ya Cuando Quieren Reformar Conciencia Y Satisfaceros Vuestros Sudores Sois Librados En La Recámara En Un Sudado Jugón O Raída Capa O Sayo Ya Cuando Con un Señor De Título Todavía Pasas Su Lacería Pues Por Ventura No Hay En Mí Habilidad Para Servir Y Contentar A Estos Por Dios Si Con El Topase Muy Gran Sub Privado Pienso Que Fuese Y Que Mil Veces Servicios Le Hiciese Porque Yo Sabría Mentille Tan Bien Como Otro Y A Gradalle A Las Mil Maravillas Reille Ya Mucho Sus Donaires Y Costumbres Aunque No Fuesen Las Mejores Del Mundo Nunca Decille Cosa Que Le Pesase Aunque Mucho Le Cumpliese Ser Muy Diligente En Su Persona En Dicho Y Hecho No Me Matar Por No Hacer Bien Las Cosas Que Él No Había De Ver Y Ponerme A Reñir Donde Lo Oyese Con La Gente De Servicio Porque Pareciese Tener Más Gran Cuidado De Lo Que A Él Tocaba Si Riñese Con Algún Su Criado Dar Unos Puntillos Agudos Para Le Encender La Ir Y Que Pareciesen En Favor Del Culpado Decirle Bien De Lo Que Bien Le Estuviese Y Por El Contrario Ser Malicioso Mofador Malsinar A Los De Casa Y A Los De Fuera Pesquisar Y Procurar De Saber Vidas Ajenas Para Contárselas Y Otras Muchas Galas De Esta Calidad Que Hoy Día Se Usan En Palacio Y A Los Señores De Él Parece Bien No Quieren Ver En Sus Casas Hombres Virtuosos Antes Los Aborrecen Y Tienen En Poco Y Llaman Nescios Y Que No Son Personas De Negocios Ni Con Quien El Señor Se Puede Descuidar Y Con Estos Los Astutos Usan Como Digo El Día De Hoy De Lo Que Yo Usaría Más No Quiere Mi Ventura Que Le Aye De Esta Manera Lamentaba También Su Adversa Fortuna Mi amo Dándome Relación De Su Persona Valerosa Pues Estando En Esto Entró Por la Puerta Un Hombre Y Una Vieja El Hombre Le Pide El Alquiler De La Casa Y La Vieja El De La Cama Hacen Cuenta Y De Dos Meses Le Alcanzaron Lo Que Él En Un Año No Alcanzara Pienso Que Fueron Doce O Trece Reales Y Él Les Dio Muy Buena Respuesta Que Saldría A La Plaza A Trocar Una Pieza De A Dos Y Que A Tarde Volviesen Mas Su Salida Fue Sin Vuelta Por Manera Que A La Tarde Ellos Volvieron Mas Fue Tarde Yo Les Dije Que Aún No Era Venido Venida La Noche Y Él No Yo Hube Miedo De Quedar En Casa Solo Y Fuime A Las Vecinas Y Conteles El Caso Y Allí Dormí Venida La Mañana Los Acredores Vuelven Y Preguntan Por El Vecino Mas A Esa Otra Puerta Las Mujeres Le Responden Veis Aquí Su Mozo Y La Llave De La Puerta Ellos Me Preguntaron Por Él Y Díjeles Que No Sabía Donde Estaba Y Que Tampoco Había Vuelto A Casa Desde Que Salió A Trocar La Pieza Que Pensaba Que De Mi Y De Ellos Se Había Ido Con El Trueco De Que Esto Me Oyeron Van Por Un Alguacil Y Un Escribano Y El Os Do Vuelven Luego Con Ellos Y Toman La Llave Y Llaman Testigos Y Abren La Puerta Y Entran A Embargar La Hacienda De Mi Amo Hasta Ser Pagados De Su De De Anduvieron Toda La Casa Y Hallaron La Desembarazada Como He Contado Y Dícenme ¿Qué es De La Hacienda De Tu Amo Sus Arcas Y Paños De Pared Y Alajas De Casa No Se Yo Eso Le Respondí Sin Duda Dicen Ellos Esta Noche Lo Deben De Haber Alzado Y Llevado Alguna Parte Señor Alguacil Prendez A Este Mozo Que Él Sabe Donde Está En Esto Vino El Alguacil Expreso Si No Descubres Los Bienes De Este Tu Amo Yo Como En Otra Tal No Me Hubiese Visto Porque Ha Sido Del Collar Si Había Sido Muchas E Infinitas Veces Más Era Mansamente De El Trabado Para Que Mostrase El Camino Al Que No Vía Yo Hube Mucho Miedo Y Llorando Prometí De Decir Lo Que Preguntaban Bien Está Dicen Ellos Pues Di Todo Lo Que Sabes Y No Haya Temor Sentose El Escribano En Un Pollo Para Escribir El Inventario Preguntándome Que Tenía Señores Dije Yo Lo Que Este Mi Amo Tiene Según Él Me Dijo Es Muy Buen Solar De Casas Y Un Palomar Derribado Bien Está Dicen Ellos Por Poco Que Eso Valga Hay Para Nos Entregar De La Ciudad Tiene Eso Me Preguntaron En Su Tierra Les Respondí Por Dios Que Está Bueno El Negocio Dijeron Ellos ¿Y Dónde Está Su Tierra? De Castilla La Vieja Me Dijo Él Que Era Le Dije Yo Rieron Se Mucho El Alguacil Y El Escribano Diciendo Bastante Relaciones Esta Para Cobrar Vuestra Deuda Aunque Mejor Fuese Las Vecinas Que Estaban Presentes Dijeron Señores Este Es Un Niño Inocente Y A pocos Días Que Está Con Ese Escudero Y No Sabe De Él Más Que Vuestras Mercedes Sino Sino Cuanto Cuanto El Pecadorcito Se Llega Aquí A Nuestra Casa Y Le Damos De Comer Lo Que Podemos Por Amor De Dios Y A Las Noches Se Iba A Dormir Con Él Vista Mi Inocencia Dejaronme Dándome Por Libre Y El Alguacil Y El Escribano Piden Al Hombre Y A La Mujer Sus Derechos Sobre Lo Tuvieron Gran Contienda Y Ruido Porque Ellos Alegaron No Ser Obligados A Pagar Pues No Había De Que Ni Se Hacía El Embargo Los Otros Decían Que Habían Dejado De Ir A Otro Negocio Que Les Importaba Más Por Venir A Aquel Finalmente Después De Cinco Dando Voces No Sé En Qué Paro Creo Yo Que El Pecador Alfamar Pagará Por Todos Y Bien Se Empleaba Pues El Tiempo Que Había De Reposar Y Descansar De Los Trabajos Pasados Se Andaba Alquilando Así Como He Contado Me Dejó Mi Pobre Tercero Amo Do Acabé De Conocer Mi Ruindicha Pues Señalándole Todo Lo Que Podía Contra Mí Hacía Mis Negocios Tan Al Revés Que Los Amos Que Suelen Ser Dejados De Los Mozos En Mí No Fuese Así Mas Que Mi Amo Me Dejase Y Huyese De Mí Fin De El Tratado Tercero De El Lazarillo De Tormes Leído E Interpretado Por Moisés De Las Heras Blog Literario Lluvia En El Mar Y Audios De iVox Youtube Y Spotify Adquiere Mis Novelas En Amazon Amor Adams Un En En ¡Gracias por ver el video!